Y por supuesto también para felicitar al señor Chinakley Entertainment hoy en su día, claro que sí, en su aniversario mi compadre Marquitos y las 5 le trata la organización Favey ¿Dónde está la organización Favey esta noche? Bueno, pues nosotros vamos a comenzar a hacer música vamos a saludar a la cámara cachonda, Juanito Live, por supuesto mi compadre Juanito y Juanita Live que donde quieran se presentan vamos a iniciar con la primera rola esta noche vamos a iniciar sabroso para mi compadre Juanito Live cumbia mira que sabroso cumbia mi compadre el bomba vámonos Juanito Live cumbia y este es el estilo y el sabor y nuevamente el famoso Fercho llegó mi compadre Lalo pequeña Fernanda toda la raza loca raza, 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 raza me gusta la coca, me gusta la moto pero lo que más me gusta es andar con toda la pinche bandota hoy y siempre puro niños Perea Camacho jiburón el famoso más clara y con ese famoso aquí adán loca y su amor la cariñosita amor, amor, amor publicidad es el piojo y su amor la hermosa Leona oye y siempre y para siempre Bluey Kiparrio llegó la hermosa Peñita venga la Peñita venga la Peñita venga la Peñita venga la Peñita ay, ay, ay esto es para que lo bailen yo me voy a agrar la pulquita pa' que me la graben Juanito y este es el estilo y el sabor mira que sabroso y nuevamente el famoso Fercho muchos canales morirán otros malos llorarán pero siempre hay una esperanza al que vivir y llorar por nuestra historia Changuitos Blues esta noche venga los Changuitos venga los Changuitos venga los Changuitos venga los Changuitos mi canal de Twinkie quita y retravieso güero vikingo ese maleco y la famosa Leona para sonidos congo latino y sonidos leyendas seca Chinangla Entertainment a huevo los veros veros Chinangla Entertainment para Pichón y Zapasa Guerrero mi compadre Juanito la la cámara cachonda Juanito y Juanita la esto es para que lo baile yo me alegra la pulguita oye nada más de tu voz todos los Changuitos 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 la hermosa China toda la gente de Conérico esta noche a van a pijo para el platanito la hermosa Peñita la hermosa Anita Cortés sonidos y ve Carlos el famoso Bota ya llegó la famosa Fave presenta San Miguelito Bataxta publicidades es Mesto con la hermosa vamos a ver Juanito Live la champa manía desde la urbe de Hierro New York vamos a ver échale el platanito esta noche saluditos toda la maligimanía ya presentas hoy con el flaco mil gracias dinastía Luna a pisar con clasca lo de siempre y para siempre el flaco mil gracias pico Tula Brooklyn Barrio puro clascalita puro clascalita puro clascalita ya llegó la famosa Malik y Maní hizo muy lupo Malik y Maní Nueva York Nueva York Nueva York Malik y Maní Malik y Maní venga Rubensito échale Rubensito Rubensito Linares Rubensito Linares Rubensito Linares Rubensito Linares por siempre preparación para el solito Nueva Rumba ahí nuevamente tú Rosa hasta el Malik y Maní y la Dinastía Rosa y la Dinastía Rosa Luka maric y Maní maric y Maní maric y Maní maric y Maní y la Dinastía Rosa y la Dinastía Rosa y el FC Barcelona Gracias.